Ha mandado al parecer, ya lo mandó, tenemos el cargo ahora, una carta notarial a la señora Pamela López, pidiéndole, me imagino, que se rectifique, vamos a ver el cargo, vamos a ver. Melissa Klug enfurece y manda carta notarial a López por su puesto a Morío con Cueva. Melissa Klug decidió iniciar acciones legales contra Pamela López luego que ella reveló que tuvo aventura con Christian Cueva. Arremete. Melissa Klug decidió iniciar acciones legales contra Pamela López y le mandó una carta notarial luego que ella reveló que tuvo una aventura con Christian Cueva. En América Hoy se difundió el documento y Ethel Pozo remarcó la blanca de Chucuito, va con todo. En la misiva se hace alusión a la entrevista con Magali Medina y se remarca que con las declaraciones de López se están afectando su imagen. Solicito que se rectifique de las versiones en mi contra, atribuyendo conductuas que perjudican mi honor y reputación, dice el documento. También responde en el movimiento mediatorio, pero ya, ha mandado al parecer, ya lo mandó, tenemos el cargo, ¿verdad? Una carta notarial a la señora Pamela López. Pidiéndole, me imagino, que se rectifique. Vamos a ver el cargo, vamos a ver el cargo. Atención, entonces dice carta notarial a la señora López Solorzano Mayra Pamela. Hoy, 22 de agosto, la acaba de llegar, es recibida, ya la recibió. Solicito el asunto, se rectifique de las versiones vertidas en mi contra, atribuyéndome conductas que perjudican mi honor y reputación. Uno, sobre las acciones legales, ilegales realizadas por su persona. Que con fecha 20 de agosto del presente año, en la entrevista realizada en el programa Magali TV la firme, en el minuto 29 con 44 segundos, y en el minuto 32 con 35 segundos, específicamente usted, Mayra Pamela López Solorzano, realizó afirmaciones que no solo son infundadas, sino que también constituyen una clara difamación. En particular, usted mencionó un encuentro entre mi persona y Cristian Alberto Cueva Bravo en un Airbnb, insinuando que este encuentro estaba relacionado con una supuesta infidelidad y que existían conversaciones comprometedoras entre mi persona y su esposo. Dos, es evidente que estas imputaciones, que resultan ser totalmente falsas, afectan gravemente mi honor y reputación. Siendo así, cito literalmente sus palabras contra mi persona y bueno, luego continúa. Atención, aquí tenemos la carta notarial de último, que nos envía Melisa Klug, que la envía a Pamela López. El último 20 de agosto, Pamela López confesó que Melisa Klug fue una de las mujeres con las que su esposo Cristian Cueva le fue infiel. Según dijo, ella tiene pruebas de todo y el mismo futbolista se lo confesó. Yo le encaro a ella. Porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella, mencionó en la entrevista. ¿Melisa Klug? A su manera. ¿Melisa Klug? Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. ¿Y te reconoció? Sí, me reconoció. Pero tú hablas con Melisa Klug, tú tienes una conversación y le encaras a ella. Correcto. Yo le encaro a ella. Porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella. Porque si mal no recuerdo, tú encuentras conversaciones donde las conversaciones eran bastante hot, bastante calentonas. Totalmente. Esa cosita es mía. Yo recuerdo mucho que tú me contaste una vez, que eso le decía él a ella. Sí, entre te duro, mi amor. Muchas cosas amables que yo las tengo. Yo las pruebas las tengo. ¿Y cuando llamaste a Melisa Klug, ella qué te dijo? No, no la llamé, la escribí. Ah. Me escribió que ella no tenía la culpa de que yo tenga un esposo coqueto. Gracias por verte el Evidente Peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video.